Romántica tu bandolera, tengo la técnica para comérmela entera ¿Cómo andan gente de Sónica? ¿Todo bien? ¿Juando a la banda? ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? Estamos en vivo Bueno, bienvenidos un día más a mi canal de Twitch ¿A dónde vamos a ir hoy? ¿Dónde se pica hoy, gente? A mí tengo que ir al parque, o sea, ¿a dónde vamos? Yo iría a la Ariste, amigo, y ver qué se pica a la noche ¿De una ya? Sí, boludo, ¿qué hora es? Son las nueve, no creo que haya nadie hasta ahora Si no, vamos a comer hamburguesa ¿Ya queréis ir a comer? Ya Sí, boludo Bueno, vamos a comer, Dutia Vamos a hamburguesa y después vamos a la Ariste Si no, vamos al parque ¿Qué onda los pibes? ¿Facu come menores? No, bueno, bueno, bueno Sí, el Facu se come menores Hoy, gente, es 14 de Febrero Y la idea de hoy es ir A los lugares donde haya parejas Y hacer un... Exponiendo infieles Vamos a robar la guacha a los pibes, boludo No, no, eso jamás Eso lo hace duro, mamá No, yo no lo ves Fue mi puta, boludo Yo soy un tipazo Pero bueno, no sé a dónde vamos a ir, gente O sea, podemos ir al shopping Pero el shopping tuvimos malas experiencias Porque nos echaron del... Ah, no se echaron shopping Nos echaron del Sport Club Eh... Después Eh... Bueno, hola, gente Todos... Bienvenida, primero ¿Anda, vamos al parque, Pato? Sí, vamos al parque ¿En el parque? ¿La dirección? Sí, sí Un amigo me dice Escraché a los cielos mierda a los del porco Es que nos pusimos en el Volomar ¿Te acordás? Sí Que... Dijo Yo te enseñé un cambio en Otoño Que nos encontré con el Volomar No más de ruedas Empezó a ver tu video Si le quediste re bien Estuvís cansado Estoy enfermo, boludo No sé si tengo neumonía No, Pato Pato, digo Faco está enfermo, gente No, no sé si tengo chicha en el culo Pero bueno, vamos a poner onda, boludo Faco tiene... Faco tiene neumonía Faco está bugeado Y bueno, yo estoy de eso No estoy bugeado Estoy perdiendo la dirección, amigo ¿Tommy? Tommy está enojado No, yo se me fue el enojo Estoy triste más que nada, boludo Así estamos hoy Enojado No sé Enfermo Enfermo Y bugeado Pero yo estoy desbugeándome No, estoy enojado Estoy triste, boludo Muy triste No, no pasa nada, amigo ¿Te pongo la dirección de la otra vez? Porque gente, sí La del parque Porque gente nos trataron re mal Pero no vamos a comer primero Nos trataron re mal, boludo Hoy en el porco ese de mierda, boludo Gracias por la sub Ahora lo voy a contar bien Lo del Sport Club Pero cuando haya más gente Pero nos trataron tan mal, boludo Que me dio tanta tristeza, boludo Porque me llevo una mala impresión de Mendoza, boludo Porque ayer fue increíble Pero te juro nos trataron tan mal que ya me quiero ir, boludo Amigo Te lo juro, boludo Es más, no nos vamos a quedar hasta el viernes Mañana nos vamos Ese fue mi benedicto, imaginate No, el jueves nos vamos Mañana ya nos vamos Hoy salen Facu No, amigo, que hay algo hoy como para salir O sea, imaginate lo mal que nos trataron que yo ya me quiero ir Imaginate O no que nos trataron re mal Fue un asco, boludo El gimnasio solo Bueno, boludo, ya fue suficiente, amigo En ningún lado me tratan así, boludo A nadie deberían tratar así Te lo juro, boludo Y si leo el chat, boludo ¿Eh? Nada, la gente me pregunta si leo el chat Si, si leo, boludo Y bueno, lete algo, ¿qué hice? ¿Qué hice? A ver, vamos a poner música Vamos a cambiar las malas vibras ¿Qué pongo, boludo? Y a Noel, siempre Siempre a Noel, gente Bueno, acá estamos yendo al parque A ver si podemos cambiar un poquito este día de mierda Que hoy perdimos tarde por culpa de esos hijos de mil putas, boludo, del esporte, boludo Si no, te juro, habíamos ido a entrenar a las 4 de la tarde A las 4 de la tarde ya tenía la barra en mi espalda, boludo, te lo juro Y tuve que ir a otro gimnasio, buscaba otro gimnasio Que me entran a las 6 de la tarde, hijo de mil putas, boludo No, me, 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 me arruinó en días Ah, le bajaron la cuenta, boludo ¿Qué? Me voy fijando a que era así, a rato A ver si se me hace tarde Uy, qué jueguitos Hace martes, gente, hoy no hay nadie, boludo Siempre andaba así de fachero, facu No, amigo, en mi skin normal Es martes en Mendoza, gente Hoy no hay nadie Gracias, rey Las juegas se empiezan a picar el miércoles, me dijeron Y, nada, boludo Vamos a ver qué podemos hacer, boludo, hoy martes Ayer fue un muy buen streak, ahora vamos a hacer el miércoles Fui por el fin y pulizaba Estás con tu skin de Manu Lanzini, ¿qué? Gente, hay, hay, hay mucho en mi stream que dicen que soy igual a 7 de la era del hielo, boludo Banca no, o no banca, boludo Acá los pibes dicen que no No, no somos así Facu, te da hora, gracias, bronito, un saludo, rey Saludos, pibes, los quiero, los quiero No banco, no banco, no banco, no, no Bueno, jodá, jodá Bueno, Javier, estamos yendo al parque a ver si podemos cambiar este día de mierda Que tenemos Nada, remontamos ahora, boludo Remontamos ahora, a ver, fue una mala, una piedrita en el camino Pero después la gente de Mendoza Capital nos trataron todos bien Ayer en los bares, la gente Y demás en el parque Para mí, a ver, sacando la piedrita del gimnasio Sigue siendo un día, boludo Un poco más de joa faltaría Pero todo lo demás ahí Aparte es muy lindo Mendoza Capital No, Mendoza es hermoso Mendoza es muy hermoso Pero es Acá hay un amigo mío que dice que te quiere que salen los huevos Joel se llama Un tropezón nos quedó ¿Por qué? Lo borré las historias Lo borré porque dije No, ya está, ya Lo abardearon, pusieron en Instagram en privado Me pidieron disculpas, tipo Es que ahora lo voy a contar Cuando haya más gente lo voy a contar Porque si no me lo van a volver a preguntar y preguntar y preguntar Esperen a que haya un poquito más de gente Más o menos en 15 minutos Cuando hallamos, no sé, 20 minutos de stream Y ahí lo cuento, boludo Porque recién hace 6 minutos prendí, boludo Entonces, contarlo ahora Después me lo van a volver a preguntar Y volver a preguntar y volver a preguntar Y volver a preguntar Prefiero que haya más gente y fin Me voy a contar todo lo que pasó Claro, contamos porque dejamos el fitness, amigo Este es el tema de audio Este es el tema de audio Esto aquí ya era audio Pero me gustas mucho Pues igual eres mucho odiado No, obvio No te gusta el contenido que haces Chao Adonde? Ahí estamos viendo Al parque, no? Ah, allá al parque, sí Buenas noches, tú Buenas noches Gente, subí dos canales Dos videos Uno al canal principal Y otro al canal secundario Si no lo vieron Vayan a verlos Darle like Comentenlo Están muy buenos los videos Uno al canal principal Que es el Mar de Plata Y el otro es la cita con Alexia Hola Son muy buenos los dos videos Muy buenos Ahí lean la última si podés Para mirarte los canales, boludo O sea, los videos Eh, son altos videos Si, van a verlos, boludo Denle like ¿Eras Aristides? Si Y yo iría a dejarlo acá Y ir al parque Mirad Dejalo, boludo Vamos ¿Dónde estamos en el parque? Si, 6 cuadras 6 cuadras O 8 Muy bien Acabamos de pasar a Aristides Gente, ahí Ahí le vamos a decir por dónde vamos a andar, boludo ¿Cuál va a decir por Aristides? Pasada en el parque Por esto Y por esto, no? Y eso rugido, nada Una rama aceleró, boludo Vamos a dejarlo Ah, no estamos caros más, boludo O sea, el Aliti está re cerca del parque Si, boludo Eso es lo bueno a Mendoza Está todo junto Ahí No salen a ningún boliche hoy, no ¿A dónde vamos a ir, boludo? Gracias, Luquito Yo también te quiero No, no digas a Franco hoy Papá que nos vemos recién en Córdoba No, a Franco nos vamos a ver en Córdoba Creo que ahí Mandaste la habitación Si, voy a Córdoba, de verdad Me encanta que Pate se haga con 3 guachas ¿Cómo? Te lo juro, boludo Lo acabo de ver en WhatsApp Mentira Una es tu vieja Otra es tu hermana Y la otra desconozco, tenés que decir Claro Siempre Se haga con 3 guachas Un nazi Un nazi Es mentira eso Pero bueno Pato, ¿cómo va la definición? No, no, estoy deslizando mi definición Amigo de Londres A las juntas en niños Tengo que responderle, boludo La concha ¿Qué? ¿Qué pasó? Se presta más esa tapa Otro vez Están todos enojados Yo estoy enfermo Se enojó, ¿viste? No te presto más el celular Me dice ¿Vivien lo que me dijo? No te presto más el celular ¡Ah! Ahí era la lluvia, ¿no? ¡German! No te acabas Hay valor a infidelidad, boludo Puede ser ¿Estamos bien, no? ¿Lo estaciona bien? Sí, perfecto Está perfectamente estacionado Bueno, vamos por Aristides Es la otra Bueno Bueno, gente Ahora sí Ya estamos caminando Por Mendoza capital Eh... Hoy fuimos a entrenar Le voy a contar lo sucedido Para que... ¡Ah! Ya está Más un consejo Porque mi nombre terminó Me joda, amigo Si tu nombre terminó La trasera no dura mucho, gente No entres más amigosa Por supuesto Si Si Está enojado, boludo Si, amigo A ver si yo Te gustaría que te queme con cosas, boludo Ya lo sé No, mentira Si No Si te quemás solo en el Sport Club, boludo Claro Qué manera de reírme, boludo Encima estaba la otra mogólica Mirándolo con cara de verte ¿Qué pasó? En el Sport Club ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando lo empezamos a tentar ¡Ah! Se enoja, boludo Y bueno, boludo Tengo razón Se enoja porque Si es que esa gente Que se habla con guachas, boludo Que 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 diga Que te hablas con hombres, boludo Te hablas con mujeres, amigo Si estás entero Yo me hablo con puros pito En Instagram En Whatsapp Se enoja, boludo Lo que pasa es que Pato una vuelta Las guachas de él Le dieron un click Que él se la combinas Y dijo No, me re quemaron No puede ser Si me lo mandaron, boludo Me lo mandaron, boludo ¿Pero te seguís salando con las guachas? ¿Eh? ¿Te seguís salando con esas guachas? No ¿Por qué? Fútbol Pero... Con una no Ah, bueno Igual con la que me importa La única que me importa, sí Bueno, eh Ya está, es la indicada Ya está, amigo Pero no me andés quemando cada dos segundos, boludo Eso no mira el stream Si lo mirá No lo mira No te cagara, amigo No lo mira, boludo ¿Cómo lo va a mirar? ¿Qué te piensas? Que tiene cosas más divertidas que hacer antes que miraba a mí Hola, martillero Bueno, gente Les voy a contar lo que pasó hoy Hoy Decidimos levantar O sea, ya nos acostamos temprano Tipo 4 de la mañana Nos levantamos a las 12 Nos desayunamos Que tocó el otro Para ir a entrenar Nos habló el gerente De Sport Club Para... Para que vayamos a entrenar al Sport Club Y dije, uh, mirá que copado Mirá No dejan de entrenar al Sport Club Yo le pregunté si podíamos firmar, viste Porque el Sport Club, viste Ahí se pone la gorra Le dijeron, sí, sí, sí Venga, firmen un video Venga, al Sport Club Y dije, listo, joya Era re lejos el gimnasio Tipo, era 25 minutos Bueno, voy Porque era en los palmares Ahí, no sé dónde En Mendoza Voy Que tocó el otro Primero que Apenas llegamos a la mina de recepción Eh... Nos... Nos quería cobrar Nos increpó Nos miramos las caras de orco No quería cobrarnos el día Quería cobrarnos el mes Quería cobrarnos el mes Y yo le digo No, pero El gerente nos invitó Para que vengamos acá Entrenemos, bueno La mina no quería, no quería, no quería Rey No quería, no quería, no quería Pero al final Aceptó Bueno, cuando estamos ahí Yo, pum Me arrancó a filmar Filmo todo el gimnasio Que el gimnasio Está buenísimo Es alto el gimnasio Es muy bueno Filmo todo el gimnasio Y viene la flaca Y dice, no pueden filmar Bueno, yo la verdad Eso me lo pasé por los huevos Yo sigo filmando claramente Porque dije, bueno Capaz no te enteraba Y bueno Yo sigo filmando que toque el otro Y viene un chaboncito Re prepotente Y me dice que Que nada Que tengo que Que tengo que dejar de filmar Porque me va a echar Que la gente se siente incómodo No sé qué Y le preguntó ¿Quién se siente incómodo? Sí, literalmente todas las personas Que están en el gimnasio Son todos viewers Que me vinieron a pedir una foto Así le dije ¿Quién se siente incómodo? No, no La chica estaba acá ¿Qué chica? Mostrármela Le digo No, no, no La chica, la chica, la chica Bueno, que toque el otro No había ninguna chica claramente Y bueno Me dice, bueno Te voy a tener que Te vas a tener que retirar Ah, sí Te vas a tener que retirar Y le digo Pero escuchame Me tengo que ir solamente Porque no puedo filmar Si literalmente me estoy filmando a mí Le digo Encima era un video para Youtube No era un stream así Claro Que rompíamos la bola de la gente Enfocábamos Que pintamos la nuestra Es un video para Youtube Entonces Le digo Mirá La verdad me hace una falta de respeto Porque si yo vengo acá Es porque me enloqueé para que filme Si no Si no puedo filmar Porque yo le pregunté al gerente Si puedo filmar Me dijo que sí Si no puedo filmar Ni vengo Ni vengo digo Ni vengo Si yo tengo que filmar Tipo me comí 25 minutos al pedo Hice una serie de sentadillas Entré en calor Perdí como una hora y media No más Perdí como dos horas Perdí como dos horas Perdí como dos horas Perdimos un montón de tiempo Después tuvimos que ir a otro gimnasio Buscar otro gimnasio Agarré el auto Tuvimos que hacer un montón de cosas Amigo Eso es lo que pasó Y bueno después yo claramente Después lo que pasó Es que yo grabé las historias Quemando el gimnasio Pusieron la lista en el privado Que pum Que pa que toque el otro Y me habla el gerente Y el gerente me dice Disculpa por lo que pasó Gracias 60hz por la suscripción Me pide disculpas por lo que pasó Que esto que lo otro Pum 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 Y yo le digo Mirá la verdad El que tiene la culpa no sos vos Le digo que le llaman Santiago Creo que era el nombre del gerente Si es el que tiene la culpa Son esos dos mal educados Que me vinieron y me trataron mal El día de San Valentín Me vinieron tratando mal Entonces me dijo Entonces le digo Yo la única disculpa que quiero Son la de esos dos Y le dijo Bueno pero como las queres Que te llamen O personalmente No no Le dije no no Que me manden un video por whatsapp Yo le dije arrodillado No Le dije que me manden un video por whatsapp Pidiendo disculpas Arrodillado Y el gerente me dijo Bueno tenes razón Ahora mismo Se los pido Y te los mando apenas puedas Si no van a perder el trabajo Así me dijo Corta Así que nada Vamos a esperar ese videito Tipo Se lo tienen que mandar a Pato Y nada Vamos a ver ese videito De esas dos personas Que nos tienen que pedir disculpas amigo Porque Amigo nos trataron re mal O sea no es que soy un gil de mierda Están todos testigos Hasta los viewers están testigos Tipo Y no me mandaron nada Tipo me habló Me hablaron viewers Y me dijeron Che porque te llevas del gimnasio Y le dije Nada me echaron por filmar Me dijo Uh mal ahí Amigo encima no estaba molestando a nadie Y le digo Y no no estaba molestando a nadie Eh Tipo Horrible horrible La verdad el trato Muy feo Porque no se podían filmar Nos habían dicho que se podían filmar Y al final no se podían filmar Muy feo amigo Así que nada Así que nada Así que nada Ya no te quiero esas disculpas No hay nadie boludo Igual me encanta que los bares pusieron cosas en San Valentín Tipo besar Love Si cobar No hay nadie acá Y que la papa era donde estábamos ayer ¿Entiendes? No sabemos Estamos Es más para atrás ¿No? Mucho más para atrás Bueno vamos al parque primero El parque está acá Capaz que ni sabía Bueno pero yo les dije A los chabones Le dije a los chabones Que teníamos la autorización O sea no es que yo fui Y pensé que todos sabían No Tipo fui Les dije Les expliqué Que habíamos hablado con el Con Santi Que es el gerente O sea De entrada Si no te dejan grabar Filmar Vamos a otro Claro no vamos Vamos a hacer calistenia Mucho más productivo Que ir a un gimnasio Y no poder hacer contenido Claro es que ni vamos gente Si no podemos filmar O sea ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir? Rey ¿Están en una cita? Están en una cita Me encanta Me encanta Me encanta esta pareja ¿Estás bien? Me encanta ¿Hace cuánto se pusieron de novio? Eh... ¿Dos años? No, no sabe No, iba a decir un año medio Pero no lo tiro ¿Cuándo se pusieron de novio? ¿De qué fecha? Eh... El 18 de junio ¿Es ese la fucha? Junio o julio ¿Qué año? No amigo vos tenés que Hacenle preguntas 2020 ¿2020? Ah, estás un montón Sí ¿Dos años y medio? No, dos más ¿Ese es junio de 2020? ¿Son dos años y medio? No, 2021 Ah, 2021 ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Joaquín Azul Como el mar azul ¿Qué? Me encanta esta pareja Me gusta mucho Gracias, papá Bueno, gracias Los quiero Que les vaya bien en la vida Me gusta tu novio ¿Eres tu novia? Me encanta el amor Es un stream re amoroso ¿Hace cuándo estén de novios? Hace unos meses ¿Unos meses? Sí ¿Y quién encaro a quién? Yo, eh ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué es historia de amor? Quiero conocerla Es que nos conociamos hace mucho tiempo Pero después Nos empezamos a hablar más seguido Y en una fiesta como que quedamos Ajá ¿Pero en la fiesta hubo alcohol? ¿Y tus pacientes? Yo no tomo Ah, ¿y ella? Yo sí, pero un poquito ¿Pero cómo fue? ¿Qué le dijiste? ¿Le bailaste? ¿Le perreaste? No, fui... La encaré nomás Y ahí arrancó todo Vos estabas muy enamorado, ¿no? Sí ¿Hace cuándo están de novios? Hace... Dos meses Hace... Hace poquito O sea que están en la cúpida del amor Ajá ¿Y qué van a hacer ahora? Vamos a ir a comer ahora Ah, ¿qué van a comer? Eh... No sé lo que encontremos ¿Y el postre? Jajajaja El postre para después Te quiero Rey Cuidalo, eh, porque es un creating boy este Mirá que si le rompes el corazón Le están rompiendo el corazón a todos los creating boys Lo mismo para vos, Azul Chao Oh, bueno No, el regalo Me regaló uno de Strat ¡Ah, mirá! Uno de Strat te regaló Ah, bueno, bien Este felicitó ¿Cómo te llamás? Claro Bien, Lara, sabe, sabe Te escucha significa Sí ¿Te escucha? Bueno, chao Chao, chicos, pasen a ti Yo creo que me regalen Strat Bueno, vamos a buscar parejas Este va a ser un stream muy amoroso me parece Y bizarro Y bizarro Sí, 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 este va a ser Ya, ya que hablé con dos mendocinos ya me puse buen humor Ya me olvidé la imaginación Ya me olvidé la imaginación Ya me olvidé la imaginación O sea, yo lo había pensado, gente De este stream buscó a una chica para hacer una cita del 14 de febrero Pero me parece que es muy difícil, amigo Porque hoy van a salir todos a por la cita No creo que nadie salga Para mí habría que poner tipo ¿Quién le pinta una cita allá en Instagram? ¿Mendoza? Es que lo iba a hacer, amigo Pero ¿sabes lo que pasa? No te voy a mentir ¿Qué? Yo me estoy hablando con una chica en Capital Que me gusta mucho Sí Y nada, tipo Claro, si la hace... ¿Le molesta que me chape guacha? No porque sabe que es por contenido Sí Sí Pero... Ya tener una cita y todo eso No sé si... O sea que sé improvisado, ¿entendés? Claro Y bueno, Pato está en la misma ¿Yo en qué estoy? Ya de record neta No, amigo Porque la mina entiende las cosas que son por stream Y lo que no son por stream Yo ya la... O sea Ustedes tienen que entender, gente Que... Las cosas que hago por stream Es por contenido Y por ustedes Y a ella... ¿Eliminés tu historia? No, dejala Y a ella... Ella no es contenido Yo la amo Bueno, no la amo tampoco Yo... Yo... A mí me... A mí me interesa conocerla Todo... Entonces... Como que no la muestro Te regalaste, ¿no? No, nada, ¿entendés? Tipo... Y la mina es re pierda Porque la entiende, boludo Es una niña de relación Yo me chape guacha Y ella chupa la pija de otro pibe No... No... ¿Para vos? No es así ella Terezo algo No... No me agarchó nada por contenido, boludo No... No fue por... Por infidelidad ¿Están en una cita? Nada, nada, nada Pase la linda, boludo Pase la linda No me... No me... Eh, nos lo volvimos a cruzar a este Si... Hola... Hola... ¿Está bien? Ese está en el gimnasio Amigo, yo te juro por dios que... Como que no cagan nuevas texturas Ese ya estaba, amigo Ese ya estaba Ese ya estaba No... No... No me estoy a ir a por lado, gente Yiii... Se mandó el prende Ahorita acompañamos en lo que no la ponemos Vien ahí, amigos Vien ahí Vien ahí Yo no la pongo, si Ya me echas del gimnasio Pero nada Yo borré ya la historia ahí del Sport Club por eso Porque... Me van a pedir disculpas, todo Ya está Ya el barro como que terminó Aparte yo estaba re enojado por decir la historia Después cuando se me fue el enojo Dije... No, no... Cualquiera, cualquiera Tipo... Estaba muy... Osea... Ustedes si vieron la historia Estaba muy enojado, amigos Tipo... Te juro que... Querían matar al chabón que me echó el gimnasio Osea... Lo quería matar Lo quería matar, amigo Pero ahora estoy más tranquilo que esto que el otro Ya... Típico calentón de Aries Estaba muy enojado, amigo Te acuerdo No sé... Hay algo con Géminis porque yo hoy me parece que tengo neumonía, bolu A ver... ¿Pero dónde se entra? A la parte... Vamos a donde fuimos la otra vez Es que es muy grande el gimnasio Y es muy lejos también No, pero para caminar está bien Uh, verde Si... Estamos yendo bien Acá fuimos la otra vez donde estaba la... Eh... Los... ¿Cómo llamas esa verga? La feria La feria No, el chabón no estaba trabado Igual... Osea... Lo que tenemos con Facco y con Pato Es que el chabón me conocía Y era un hater Porque literalmente Osea... No tiene sentido lo que... Cómo me vino a hablar ¿Entendés? Osea... No tiene sentido cómo me vino a hablar ¿O no? No... Sin duda, boludo Cuidate... Osea... Encima encaró... Hacía gestitos... Hacía el peola... Y bueno... A ver... Puedes de última decirlo bien Pero no... No en esa tonada de hacerse el pija, boludo... Como diciendo... Yo soy más pija que vos acá... Claro... Andate... Porque estaba en la compañía de trabajo... No sé, amigo... La verdad... Pero... Es un chupapija, amigo... Para mí es que se quería hacer el pijugo... Porque él como... No sé... Es un hater... Y si este chabón... Lo voy a dejar a grabar, amigo... Y ahora te vas a quedar sin trabajo... Ahí puse sectores para lugares... Si no, van a hacer el video... Pidame disculpas... ¿Por qué fue con Abarthi siempre en verdad idea, boludo? Porque es mi hermano, boludo... Uh, ese perro me muerde, eh... Ay, 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 ay... Ese perro... Ay, 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 ay... En el video es que... Es que gente... Los hijos de mil putas fueron vivos cuando me vinieron a encarar... Esperaron a que yo apague la cámara, literalmente... Esperaron a que yo apague la cámara para que me vengan a hablar, ¿entendés? O sea, son re chupapijas... En mi video no aparecen... Porque esperaron a que apague la cámara... Que deje de hablar... Porque yo estaba hablando de... De nada... De cómo estoy entrenando... Ahora que estoy en Mendoza... Viajando... Eh... Yo estaba hablando... Corto la cámara... Y ahí me vienen a hablar, ¿no? Que no se puede filmar... Que tú tenés que ir... Que no sé qué... Que no sé qué... ¿Qué? El tipo como que... No lo filmé, claramente... Son re putos... Y vivos... Pero bueno... Por lo menos entramos en otro gimnasio... Que... Claramente... Cuando me mandaron... A la ubicación... Yo les pregunté... ¿Viste si se podían filmar? Me dijeron que sí... No tenía ningún problema... No te saqué la remera... Y dije... Dije... No, sí estoy re gordo... ¿Cómo me venías acá? Corto... No olvidé... ¿Trajiste Razer, Pato? No... ¿No trajiste Razer? No... Lo que más tenía que traer... No lo trajo... Ah, sí lo trajo... La linterna en realidad... Y como nunca lo necesitaba... No estaba atrayendo... A vos le quedas 5% de batería... Es que no traje el mío... Lo cargo como hace 6 días... No, no, pero... Apagala, apagala... 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 A ver... En Aristides va a haber gente... Ya vimos si hay gente... Entonces... Es muy oscuro el parque... Gente... Es muy oscuro... Miren... Miren lo que es... Oscuridad... O sea... Acá... A la noche hay sexo... Sí, es verdad... Yo no sé... Qué oscuridad hay en el parque, ¿no? Sí, la verdad... Muy oscuro es... Igual no se va a levantar... ¿No? ¿Por qué? Medio tu ruina, ¿eh? ¿Va a haber travestis? Porque lo vos que... Muy parecido a esto... Es muy oscuro... Y si vos te adentras... O te roban... O te roban... O te la ponen... No, acá no sé si... Te la van a robar... Te la van a poner... Pero un tiro a lo mejor... ¡Un tiro! ¿Costa? Sí... Y es jodido... Ah, bueno... Entonces no voy por ahí... No, cuidado... No... Es temprano... Igual... Vamos... Entonces... Bueno, no la jugamos... Si me pegan un tiro... Me hago famoso... Por morir en el stream... Es pegar una cita, ¿no? Es una cita... Qué lindo... Me encanta... Pásenla lindo... No quiero un tiro... No, no... No, no... Me volví a pegar un tiro... Me volví a pegar un tiro... Dale... ¿Cuándo te pegan un tiro? A mí sí, boludo... No quiero meter la pata en agua... No quiero meter la pata en agua... Saludito para Nachito... Te amo, Rey... No me enfoco para adelante... Porque bueno... No se ve nada... Pero... Nachito, te amo... Un niño... Hay una familia ahí... Uh... Lo vi... ¿Qué? Ahí se ve la feria... Ah, ahí hay ferias... Con mucha hambre... Vamos... Capaz que nos hacen un sándwich azul... La... 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 To... Ah... Ahí están viendo sexo, mira, mira, mira... Qué lindo sexo... Qué lindo sexo. Sí... Ahora están felices... Pero después cuando... Casi se me caigó... Ah... No... ¿Lo vieron, no? Estaban teniendo relaciones sexuales... Sí... Un olor a huascas, boludo... ¿Cómo te sentís? Mami... Mami... Le vamos a poner onda hoy, pero... Me siento bien enferro... ¿Mañana tenés la cita, la mañana? Ah, gente, al final no nos vamos a quedar hasta el viernes en Mendoza Pero no fue por el gimnasio, se lo tienen chistes Lo que pasó fue que En donde estamos nosotros hospedados, el departamento Yo le hablé y le dije Che, ¿podemos quedarnos hasta el sábado a la noche? Y me dijo No, perdoname, que ya está ocupado, reservado Solamente te podés quedar Hasta el jueves Y dije, bueno, pago un día más Y el jueves a la noche Por ahí nos vamos a Córdoba Así que, nada, una paja Me hubiese gustado quedarnos un poquito más ¿Y podríamos buscar otro lugar en Mendoza? Sí, pero alta paja Mudarnos en Mendoza Alta paja, claro Me gustaría ir a Potrerillo Hoy justo mi mamá está en Mendoza, me invitó Me dijeron que está re lindo Te presto mi casa, no, no No voy a vivir con ustedes, chato Hacemos un asado Estaba mirando ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí Estaba mirando Bueno, peor sería que se esté culiando a alguien Estaba quedando en la paja detrás del árbol ¿Te imaginás? Lo bañan A Potre voy a ir, boludos Mañana te iré a poner a Potrerillo Bueno, llegamos a la feria Mañana me hicieron un lugar para salir A la noche ¿A dónde? No sé, me lo mandó por WhatsApp, chavón Estamos, gente Dixit, la revista Tengo hambre Bueno, acá capaz que tienen comida Tiro el hamburguesería Hay que ver que somos una pareja swinger Ah, mirá, ella está sola el cartucho de ferro Hola Hola ¿Qué? ¡Nina! Gente, las malas vibras Claro, sabés que estás enojado A ver, acércate, acércate vos, Pato Creo que solamente voy a los desconocidos Solo voy a los desconocidos Hola ¿Te puedo pedir una foto, hermano? Obvio ¿Qué andás haciendo esto? Estaba buscando a una mujer ¿En serio? Acá encontrás mucho ¿Y vos qué vas a hacer? Yo vine a comer acá con mi familia ¿A dónde se come? Allá Mirá, vos haces así la vueltita Y en una esquina hay un lugar de comida Ah, viste Que es muy rica ¿Vos tenés una cita al cartucho de ferro? Nah, no tengo nada ¿Te puedo sacar un foto, hermano? ¿Estás bien? ¡Obvio! Están de vacaciones Hola, que viene Nina No importa, mi salud ¿Están de vacaciones acá, Mendoza? Sí Uy, pero me va a morder No, no te va a morder ¿Con la perra? ¿Quieres saber cariciarla? ¿Puedes saber cariciarla? Ah, Sandra ¿Está buena? ¿Qué significa? No, yo después voy a morder Es linda, Nina La compré en fricción Un lugar muy bueno Bueno, aprovechad Quiero cariciarla Poné la mano y que te huelan ¿Hasta cuándo se quedan? ¿Hasta cuándo se quedan? Hola, mi perra A ver, regrese a vos Hasta mañana a la noche Ay, es con vos la cosa Hola, me la cuesta Te ponen la manita Pero no se le acerquen de tanto Si quiero tocar Con un infarto a la perra ¿Cómo te llamás? Sí, Pilar ¿Y vos? ¿Son hermanas? Déjense que la quiero tocar Déjense que la quiero tocar Déjense que la quiero tocar ¿Es macho o no? Emda, Nina Y la llaman Nina, amigo ¿De dónde son? De Buenos Aires Bueno, ya se alteró Uy, es muy linda igual ¿Qué son todos streamers? ¿Yo? ¿Vos? Ay, se hace un sub No 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 No, pero que salga, Nina Bueno Bueno, pero primero yo con vos Y después mi hermana con Nina ¿Qué van a hacer el 14 de febrero? Nada Ya pasé la perra por el par ¿No tiene una cita? No Yo soy Diego No, no tengo No, no tengo No, no tengo Y en la consulta ¿Vos tenés novio? Sí ¿Y no te dijo hacer nada hoy? Sí, no, se fue ayer Ah, se fue En la consulta ¿Consulta? ¿Qué es eso? Sal Carlos Ah Uh, Gil ¿Le trató el 14 de febrero o se fue? No No, es más bueno ¿Y vos no tenés novio? Cero Cero Pero bueno, mejor estar sola que mal acompañada Sí ¿Cómo te llamás? Yo, Guillermina ¿Tú vas a estar acompañada de Nina? De Nina y mi gato en mi casa ¿Cómo te llamas tu gato? Lucio ¿Tenés una foto? Sí A ver A mí me encantan más los gatos que los perros Claro, pero me rompió todo Nosotros somos streamers pero más tranques Ajá Pero lo rompé porque te quieren No, me reto El pesco el alimento así que no creo No, mirá Nina Esa es Lucio Esa es Lucio Es lo que sigo con la Nina Ay, es re lindo Que la regalan a la Nina A ver, otra foto ¿Tenés otra? Sí, a ver Está durmiendo panza así con todas las fotos para abajo Ay, es re lindo ¿Qué? Ahí Y eso es tu mamá Sí ¿Y qué venden acá? Saumerios y postas No me odio A ver Yo le quiero comprar algo a mi mamá A ver, pero ¿qué me puedes recomendar? Te puedo recomendar Te gustan las flores Te gusta... Es muy rico color acá A canela Muy rico Está bueno Le gustan todas las frutas, flores Sí, le encanta Los palos sontos le encantan Bueno, puede ser un medio Para mí esto le va a gustar Eso es lo mejor Esto le va a gustar para mí ¿Eso le va a gustar? Sí, esto es Ya lo creo ¿Qué es esto? Eso es un medio de Sagrada Madre De rosas De lagra Esto... Bueno, te compro esto Bueno No sé qué es, pero lo compro Dale, te muestro Tiene pinta de que a mi mamá le va a gustar Porque tiene... Obvio Es violeta, medio bruja Pero lo está viendo ahora, ¿no? No sé, capaz que no está viendo A veces sí, a veces no Ojalá que no Para que sea sorpresa ¿Tenés novia? ¿Yo? Sí No ¿Novia? No ¿A mi mamá? Yo soy... Yo estoy enamorada de mi mamá Si las mujeres mienten No ¡Wow! Está re bueno Es maravilloso Ah, está rico Sí ¿Cómo me parece? Tomás masa con doble Z Te compro eso Bueno, dale ¿Quieres algo más? No Bueno Dale ¿Te lo envuelvo para regalo? Eh, dale Dale El outfit de Falco Navarrete musculoso es Gim Como Dios, man Eh, bien Ahí trae ¿Y vos qué hacés en tu vida, Guilla? Estudio ¿Qué estudiás? Obstetricia ¿Qué es eso? Las parteras, las que traen bebés al mundo Clases de educación sexual Obstetra? Claro Ah, vos dos clases de educación sexual No, pero podría Y para ir iniciándome un poco En mi Lo que es la carrera ¿Vos? Ah, ¿te gusta? Es un campeón del LOL Es el Nasus Ah, jugando Sí ¿Vos jugás? A veces ¿Qué campeón mayniás? Me gusta más... Zaya ¿Zaya? ¿Cuál es Zaya? Es nuevo Es nuevo, ¿no? Claro, yo... No tiene solo el ala Una ala sola Ah, yo dejé jugar hace mucho tiempo Hace tres años Estoy jugando LOL ¡Uh, ese está muy nardo! Lo proyecté en el televisor de mi casa Y me asusté y luego lo pongo ¿El 1 o el 2? El 1 Ah, el 1 está muy bueno Sí Ahora va a seguir D4 en el remake Sí, lo vi Juegazo Y el 3 ¡Ah, sos gamer! Sí Sí, soy gamer ¿Cuál juego te gusta con tu favorito? Y mirá, mi favorito... O sea, top 5 ¿El de los Sims, no? No, los Sims 4 Ah Ah, sí no los jugué Está bueno Después de LOL De vez en cuando el LOL Ah, mirá El Minecraft lo jugaba, pero el trucho... ¿Mataste al Minecraft alguna vez? ¿Al dragón, digo? ¿Qué? Sí Uh, pero ¿con camas o normal? Normal Ah, yo lo maté con camas Normalitos No, pero sí, juego Juego, pero está el caro de los... Y de Forest Ah, tenés una buena PC igual No Y te corre ¿Cuánto es? Date bien Esto es regalo Ah, gracias Ah, es una pulsera roja O la de Messi ¿Tiene un significado eso? Calmal de ojos Uh, contra la tibia Sí, señor Mano izquierda Mano del corazón El gimnasio se prende fuego A ver, a ver, a ver ¿Puedes a la derecha qué pasa? En realidad siempre se coloca en la mano izquierda Porque las energías van todas a abrir el corazón En realidad el video es mío, pero bueno Ah, gracias Es lo bueno a tu hija Y seguramente que te ve tanta gente Sí, hay mucho en día Sí Hay muchos haters Olvídate Dejátelo y ahí te dice abajo el perro de eso Gracias De que todo lo bueno se multiplique Muchas gracias Mirá Gracias Es re buena Gracias Es re buena Es re buena Gracias Bienvenido a Mendoza Gracias Mira, aunque no existe nada Pero bueno Tu perra me ladró Pero bueno, tenés el perrito Ah, ¿y eso cuánto es? ¿Y eso cuánto es? Sí Dale ¿Cómo salís en stream? T-O-M-A-S-M-A-Z-Z-A Ah, olvídate Dámelo olvídate Maza, Tomá Tomás, Maza Maza, Tomás No, Nico, pará, pará No, sí, soy gamer Desde chiquita Muy bien Banco, banco Debo jugar al Banco algún día Como tenga plata me lo puedo comprar más No, pero lo jugamos tú, Chol T-Lancho El T-Luncher tiene un virus. No, lo viste en TikTok, es mentira eso. Me lo dijo mi primo chiquito. Es mentira eso. Sí, bueno. Estás como media triste te veo hoy. ¿Por qué estás triste? No soy triste, estoy cansada, me di una vuelta completa al lado. Joder. ¿Cuántos cuadros son más o menos? O sea, comparación a cuadras, kilómetros. Cuatro o cinco. ¿Cinco cuadros? Cuatro o cinco cuadros. Ah, nada. Y, pero tenés el perrito este que se te frena, no. Nina, me querés ahora, Nina. Nina, te la regalo, que vas a sacar el jefe. No, es mala. Mirala, mirala, mirala. Nina. Como te mueve la cola. ¿Me quieren? No, 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 no. ¿Me quieren perder? No, no, no. No, no, no. Mierda de gancho, eh. Es mala de mala. Es mala. Es mala de mala, eh. ¿Y hoy no hay fiestas? Hoy no hay fiesta. No, no, yo no salgo. No salís. ¿Qué haces de tu vida? Eh, hago hockey. Quédate con el cambio. Gracias. Sí, quédate, quédate. ¿A qué hacés? Hockey y estudio, que vamos a sacar materias. ¿Qué materia te llevaste? Historia, inglés, inglés y cincelos. ¡No! Se lleva un montón de materias. ¿Qué piensas la mamá de eso? No, no. No comment. Hay que estudiar. Bueno, ya, eso estoy haciendo. Si hay todas las cosas, estudia. A ver. Mirala, a ver. No, vos no entienderías, porque te gusta jugar a play. No tengo play. Guarda, Nina, eh. Me odia. A ver las cosas que se estudian ahora. Historia. ¿Te hallaste en matemática? Sí. ¿En serio? No. Rey, obvio. ¿La sacaste? Sí. Ah, está en video. Uy, te cagan a piñas, amigo. ¿Qué pasó? Me tiraron un pelazo. ¿Quién? Bueno, me tengo que ir rápido. Chao. No, amigo, ¿qué te están tirando piedras acá? Me quisieron robar al peludo. ¿Acá? ¿Ahora? No, hace unos días. Uh, amigo, qué garrón. ¿Estás en el estil? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tengo un amigo que te miró un montonazo. Rey turbio, amigo. ¿Viste lo que dijo? Le tiró una piedra en el ojo. Obvio. Bueno, chau. No, pero ¿un amigo tuyo le quiere un saludo? No, no, estamos perdidos. No, dale, mandamos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Igual lo soy acá nomás. Te quiero, amigo. Mati Pérez, amigo, protegerlo a tu amigo que le tiraron un piedrazo, boludo. Te quiero mucho, Rey. Vos un capo, amigo, ¿cómo te llamás? Te quiero. ¿Le tiraron un piedrazo, amigo? No lo puedo creer, pobre. ¿A mí me tiraron un piedrazo o sacó el fierro? ¡Se fue corriendo! Chao, amigo, te quiero. ¿Le tiraron? Guarda, guarda. No, pero está tranquila. No la miré a los ojos porque... Claro, yo creo que es mirada a los ojos. La verdad es que salgo en el streamer. Yo después que soy un streamer. ¿Vos querés ser streamer, Guillermina? Hago streamer en Discord con videollamada porque no me da la capacidad de la computadora. Ah, pero hacés. Ah, querés sacar otra foto. Sí. Bueno, pero del otro lado que está el perro. ¿Querés tomar un vino? No, soy muy fan del vino, pero fue una cerveza. Pero para hacer algo. ¿Así no pasás 14 de fluido sola? Dale, sí. ¡Vamos! ¡No! ¿Y eso? ¿Qué? ¡Eh, chat! ¿Bancan o no bancan? Banco. Pero pongan en los Power Rangers. La subís y la reposteo. ¿Olvidaste? Sí, subila, subila. Me voy a secuestrar a tu hijo un rato. ¡No! ¡Uy, un mate! Mirá, acá en Mendoza me dijeron que son fan del mate y nadie me había ofrecido uno todavía. ¿Viste? Che, Nina, basta. ¡Bua, guau, guau, guau! ¿Basta? ¡Bua, guau! Está medio frío, pero está rico. Gracias. ¿Hasta cuándo te quedaste? Me gustaría quedarme hasta el sábado, pero no encuentro lugar para quedarme. ¿Qué necesitas? Un hospedaje. ¿Ese me dice el título de la fría? No, no. No se los pongo dos. Sí, bueno, estoy yo. Es hasta el miércoles. Un amigo. Me acabé de mandar una captura y me dio el mensaje. ¡Qué locura! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! Bueno, le había dicho a la chica del departamento de que te... Obvio. Yo siempre en Málaga. ¿Qué te dijo? Que me dijo que hasta el miércoles y le dije... Y le dije, bueno, hasta el sábado tiene lugar, no, hasta el jueves tengo lugar. O sea, podría quedarme hasta el sábado. ¡Uy, acá tiene los mejores productos! Dice que sos el ídolo. Dame, decir que quiero decir algo a Fabri. Fabri, poné el título de la película en la cosa que editaste, amigo, va a quedar épico. Te quiero, Fabri. ¡Qué genio que es, boludo! Mira, fuera mío, boludo. ¿Eh? Eh, vive conmánico. No, no, no. Tengo que limpiar la cámara. ¡Feliz 14 de febrero! ¡Ray TKM pasada lindo! ¡Gracias! ¡Canto, te amo! Bueno, vamos. Bueno, vamos. Vamos. Tengo una cita. Man. Ahora vuelve, ahora te la traigo. Ahora te la traigo. Sí. Me va a ver más contento de lo que está. Hola, Ray. ¿Todo bien? Todo bien. Alegro, papá. ¿Este perro es lindo? Este perro es bueno. ¿Es policía? India. Ah, India no me ladra, mirá. India, sentada. ¿Qué onda, Ray? ¿Todo bien? Hola, ¿vos estuvimos ayer? ¿Qué onda, hermano? Sí, estaba todo cerrado. ¿Vos y licuados? Abrimos para vos. ¿Has y licuados? Y acá hacen tremendos licuados. ¡Uy, me voy a pedir uno! ¿Vos voy a pedir una foto? Obvio. Buenísimo, no lo recorriás. ¿Es que me tomaron zonas gruesas o estamos en licuados? ¿Cómo andamos, hermano? Dime, cae pesado. Ah, mire, loco. No, vos estás grandote, loco. No, no, vos estás grandote. Hola. Me quedé sin datos. Viene ahí, Ray, muchas gracias. Vamos a tomaros un licuadito, Guille. Bueno, no sé, cualquier cosa. A ver, ¿qué tiene? Licuados de, a ver. ¿Tai Mará? Yo creo, elección, dos o tres frutillas. Frutilla, ananá, eso. Hola. ¿Cómo estás? No tenés, me hacés un licuado de frutilla y ananá, por favor. ¿El litro de medio? ¡Uh, me mataste! ¿El litro tenés? No, el litro. ¡El litro! Obvio. Ah, quiero grabarte haciendo el licuado, ¿puedo? No, yo el café. Ah, pero quiero ver la magia. No querés mostrar los trucos. ¿Cómo falta no tomás, mate, no? No, pero vos, ¿cómo? No querés mostrar los trucos. ¿Con agua o leche? Agua, agua, agua. Me estoy cuidando. ¿Y tenés el edulcorante o no? Sí. Oh, edulcorante, por favor. Gracias. Usa los pies. A mí me agarra así él, mate, boludo. Un mago nunca reviera sus secretos. ¿Qué? Pa' acá, porque no me quieren mostrar cómo hace el licuado. Ah. ¿Y eso qué sirve? Como licuados muy asaparados. Capaz que le pone... Son los raspados, o sea, todos hayan hecho más. Ah, mirá. 804, dos por 1.500. ¿Querés uno? ¿Quién uno? Yo se los pago. ¿Quién uno? Sí, sí, sí. Bueno, pídselo. Le va a poner el gersolam. ¿Te pido dos, 1.500? ¿De qué lo quieras? ¿Cómo te quedaba a pedir? Ah, para ella, boludo. Acá, no le voy a parar a ustedes. ¿Qué querés? No, se los pago a ellos. Ay, ya. Bueno, comparte un poco. ¿Cítrico? Sí. ¿Y un cítrico? No, ya lo hiciste. Ah, no, sos un nazi. No, eso es muy raro. No, es un nazi, boludo. Estoy recontento. No sé, no los he probado. Tuve base de mate antes de ayer. Sí, ayer, perdón. ¿Esto es ananí frutilla? Sí. ¿Rigo? ¿Con azúcar o con antes? Azúcar. Está muy rico. ¿Clasificación? ¿Qué te lo hizo, amigo? ¿Qué hiciste? Nada, nada. Dile que haré maldito. ¿Qué hizo? Nada. Mi mamá date a hijo. Tengo que llegar vivo. ¿Me hizo algo? ¿Hizo algo? Vas a tener la mejor cita de tu vida. Ojalá. ¿Hizo algo? ¿Cómo puede ser que no tenga novio? Hizo algo, ¿no? Le hizo algo licuado, ¿no? Le puso algo licuado. ¿Cómo está? No, pero son frío, le jugué a la compra. ¿Y qué decirte? Tener un perrito, ahora mismo. O sea, yo buscaré una... Tengo cabalos también. ¿Cómo? Ya entendí, ya entendí. El chat me hizo entender. Se lo peor. La vendí en la vendimia, ahora. ¿Ah, sí? Sí. Éxito. Licuados. Perfecto. Págame que te pago. ¿Para dónde sale esto? Estamos en Twitch. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. A ver este. ¿Cómo te tiene pajita? Sí, sí, digo así porque tiene más pajita. Ah, pero... Ahí. Proba ese. ¿Te gusta? Está bueno. Por favor, vamos siguiendo caminando. ¿Por qué te vas a tomar una cerveza? No, no me cago en todo, boludo. No, mirá ese perro, chabón. Hace Willy. Hace Willy. No, amigo, ese no. Hace Willy. No, amigo, es muy grande ese perro. Ahí está la Nina. Y bueno, perro, bueno. Nina, mi amor. Es linda. O sea, a mí mucho no me gustó, Lico. A mí sí está rico. Lico, tiene un sabor raro. Esa... Y el limón y el jengibre. No, no, el mío no me gustó. Oh, acá tengo una amiga. La conocí ayer. ¡Azul! Volví. Te agarramos sin fraganti. Estaba full, la agarramos full. Si no, vine a trabajar. ¿Cano? ¡Hola! Mirá tu mamá. ¿Qué es? Chico, papá. A mí no me gustó, tiene como sabor a tierra, boludo. Es que son brutales, naturales. Es que no tiene nada de edulcorante ni azúcar. Cualquiera puede hacer un licuado rico con azúcar y edulcorante. No, a mí me gusta eso, entonces, boludo. Esto literalmente no tiene nada. ¡Ah, Franco, garbolino! ¿Cómo? No puede comprar eso, licuado. ¿Por qué? ¿Solo ruido? Porque tú me vas a comprar allá. Mirá, vení. ¿Tantos habidos los de allá? A ver. Mirá, vení. Vení, Guillermina. Vamos, por acá. Vení, es una amiga. Dale. Están cerrando. Acompáñenme que tengo que llevar un pedido a una amiga. ¿Ahora? Están cerrando enseguida. Me va a avisar porque están los portones. Ok, ok. Esa es mi amiga, Azul. Hola. Soy rebuena, Azul. ¿Tú me? Hola. ¿Todo bien? Sí, ¿vos? ¿Todo bien? Me gusta, loco. El gusto es mío, Ray. ¿Sabes una cita? ¡Me encanta esta pareja! ¿Quién encaró a quién? Yo No me dio hola ¿No? ¿Por qué? No, le pedí el número Estábamos en un boliche, le pedí el número y no me lo dio Pero esa es difícil Tenés que entrar por otro lado Pero vos lo lograste Sos un capo, te felicito Que viva el amor, amigo Me encanta esta pareja ¿La chila? No sé No sé cómo limpiar la cámara Ayer la quise limpiar La remera No chupés la cámara Va a estar peor Bueno, me está gustando menos otra vez ¿Por qué me trataron mal? Hoy me echaron en un gimnasio En arma, amigo ¿Cuál es uno? Subir a Twitter No, pero no se pierde igual Le tengo que dar una cosa a una amiga ahí que va a ir a un puesto ¿Qué tenés que llevarla? Me encanta tus rulos Unos posters Ay, gracias Unos posters que son para el novio Que viene con el novio Rápido y Furioso Ahora viene ¿Cómo te lo haces los rulos? ¿Cómo te lo haces los rulos? Son míos O sea, ¿cómo es la preparación? Eh... Bueno, baño Me desenredo el pelo Peino con lo que me hace hacer para rulos Ah A ver si acá los licuados son mejores ¡Hasta veo! ¡Hasta veo! ¡Hasta veo!